Un medio muy económico para realizar jabón y por sobre todo lo más importante que es amigable con el medio ambiente, como se dice, ¿verdad? Mucha gente tiene o junta en las casas aceite viejo usado que utiliza en la cocina para sus comidas y luego no sabe qué hacer con ellos o cómo desecharlos porque al tirar en el registro, en la canaleta, por ejemplo, eso tranca todo, entonces no es viable. Y bueno, esta es una medida, una opción para poder realizar jabón. Es súper fácil, lo único que se necesita es el jabón viejo usado, soda cáustica y un poquito de agua. Y los materiales en los que revolver y eso, un recipiente de plástico que puede ser un balde de plástico, una cuchara de madera para revolver y equipos de protección, guantes, tapabocas, gafas, porque como te estuve comentando hoy, la soda cáustica es corrosiva. Pero es súper fácil, súper económico y rápido también. En menos de un día, en unas horas ya tenés el preparo, esto después hay que poner en el molde y dejar que se seque y al cabo de un mes ya tenés tu jabón listo para usar. ¿Dónde podemos usar estos jabones? No se recomienda para bañarse, para usar en el baño, pero sí para lavarse las manos, en la cocina, para lavar los cubiertos, en el lavadero, para lavar la ropa, los trapos y demás. Entonces, es una opción muy interesante y que realmente, ¿por qué no podría ser una fuente de ingreso para alguien que le gustaría emprender en este ámbito? Bueno, estos son ya los jabones que ya se elaboró, en este caso elaboraste vos. Sí, este ya está terminado, ya tiene más de un mes, o sea que ya está como para ser utilizado. Y realicé a partir de jabón, perdón, de aceite ya utilizado, que acá en mi casa, después de las comidas y eso les pido siempre a mi mamá que junte, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos otra vez una cierta cantidad, volvemos a preparar el jabón. Ahora, la cantidad que se debe de utilizar, ¿cuál sería y cómo es el proceso de elaboración ya esto? Bien, la receta que yo tengo dice tres litros de aceite usado. Yo, por ejemplo, cuando realicé este jabón, reduje a la mitad todos los ingredientes, ¿verdad? Pero la receta dice tres litros de aceite usado, 500 gramos de soda cáustica, unos 800 ml aproximadamente de agua para disolver la soda. Y de manera opcional, si a alguien le gustaría darle algún olor o algo así, se le puede colocar 200 ml de algún desinfectante o vinagre o jugo de limón o alcohol etílico. Y el primer paso es colocar la soda cáustica en un balde de plástico, como te dije, con un poco de agua y eso revolver con cuidado que no salpique porque la soda cáustica en ese momento calienta y es corrosiva. Entonces, revolver bien hasta que se disuelva la soda cáustica y después ir incorporando de a poco el aceite usado, siempre revolviendo. Este segundo paso, que es donde agregamos el aceite, es el que es un poco más largo y por ahí fastidioso, ¿verdad? Porque a mí, por ejemplo, me tomó una hora estar ahí revolviendo. Eso puede variar a algunos, depende del estado del aceite usado o de la calidad de la soda cáustica. También a algunos le puede tomar menos tiempo, a otros un poquito más. Y en 60 minutos a mí se me espesó la mezcla que estaba haciendo. A ese punto debe de llegar. Cuando está espeso ya tu mezcla es porque está listo. Entonces, después de eso, coloqué en los moldecitos, unos moldecitos de plástico que tenía que reutilizar también. Dejé secar hasta que se endurezca. Le saqué del molde, corté y luego de eso dejé esperar o reposar un mes para poder usar luego el jabón. Estos 30 días que se deja reposar es para, como se dice, curar el jabón. Entonces, que después ya no sea corrosivo a la piel, a la mano. Y nada más eso. Por ahí, alguno si quiere colocarle algún colorante vegetal para darle color. O como dije hoy, el olor y hacer ya algo, algo un poco más lindo como para vender y emprender, ¿verdad? Se puede también. Es muy fácil en cuanto a la elaboración y podría ser un ingreso también ahora en tiempo de pandemia que todos, por supuesto, se reinventan en este caso de ingeniería. Exactamente. Una forma de ingreso económico, así como dijiste, espectacular, fácil de hacer. Y también ahora en esta época de pandemia que la forma más importante de combatir el virus es lavándonos las manos cada rato, entonces qué mejor que realizar jabón a partir de un residuo que es tóxico para el medio ambiente y lo convertimos en jabón que podemos utilizar, ahorrar también o que sea una forma de emprender un nuevo negocio. Un ingreso económico importante. Sí, así mismo.